¿Qué es la intervención temprana? ¿Quién le va a contrastar la realidad si no es su propia familia? Entonces nos pasa con frecuencia que la familia erróneamente, por no aceptar el diagnóstico, ellos mismos le retiran la medicación al paciente, porque ya lo ven bien. Y dicen, no, no tiene nada, ha sido un momento nomás, le retiran la medicación y el paciente vuelve a hacer otro episodio. Y en esquizofrenia hay una regla, contra más episodios psicóticos tenga el paciente, el deterioro es mayor. ¡Gracias!